Prima, acción. ¿Qué venás de la S? ¿Qué jodés? Prima, acción. Pasa Nico, le pasó a bailar. Pasa Nico. Nico es una torta, ¿no? ¿Es un Blu-ray? a ti 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 Empezás a calcular, mirá para arriba como, eso. Eh, sí, salió por ya, corto, acción, pensé que ya viene el aburro, ya viene, 15 minutos tengo para terminar la torta, eh, ¿chocolata de eso? Sí, corteo, corteo, acción. Velocidad, velocidad, que llegan 5 minutos, llega el aburro, colgaste, ponte la play, por eso no le metes la torta, a ver. Se sigue volcando bien, su risa, las estoy rompiendo todas. Sí. Para arriba, corta, corta con los dedos. Agarrote la cara, a ver si se me va a dar. Joder, pienso. Corta, bien, pibete. Ah, acción. Cállate. No. Tienes. 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 Gracias.